Música ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos al programa Somos Vecinos de la Municipalidad de Coyhaique otro lunes junto a usted y comenzamos esta semana bien ajetreada, harto movimiento porque este municipio trabaja de lunes a lunes y vamos a partir de inmediato saludando al alcalde ¿Cómo está el alcalde? Muy bien Paula, muchas gracias, un gusto saludarte a ti y a los televidentes del canal Santa María un saludo cordial y afectuoso Yo me quedé con el y era porque tengo que decirles que el día sábado estuvimos el sábado, el día domingo en varias actividades, comenzamos tempranito en la feria Las Quintas, alcalde ¿Cómo estuvo esa actividad? Cuéntenos de qué se trató Nos invitó la señora Elba con su directiva y su socia a un charquicán que era de Poroto y había otro de Cochayuyo ¡Qué rico! Ah, muy rico ¿Qué probó usted? El de Cochayuyo Ya Sí, muy rico Hay que agradecer la invitación y también hay que agradecer la disposición de la agrupación que lidera la señora Elba porque ellos lo hicieron de mutuo propio y resultó muy bonito la gente que andaba ahí caminando en esta suerte de feria que se arma todos los sábados pasaba y se servía su platito de charquicán y agradecían bastante, muy bonito la actividad, salió bien entretenida fueron varias autoridades y estuvimos nosotros presentes ahí también conversando con la gente muy cariñosa yo quiero agradecer el cariño que le indican a uno, siempre hay un saludo cariñoso, afectuoso conversamos harto con varias personas ¿Algún requerimiento? Siempre hay, siempre hay requerimientos, siempre un problema que solucionar, un tema que ver, gente que tiene temas personales que aprovecha ahí de conversarlo en un rinconcito me encontré también con otros dirigentes que estaban agradeciendo otros beneficios que se les van a entregar a través del municipio con los proyectos FRIL Qué bueno Así es que fue bien entretenida la oportunidad que tuvimos de estar ahí ¿Eso fue desde temprano o fue un almuerzo más? Fue a las dos y media, sí Ya una hora prudente para comer No, sí, por supuesto Perfecto Y después continuamos, alcalde, en esta ruta de fin de semana con otras actividades deportivas Sí, estuvimos también ayer en la tarde en la premiación del campeonato de básquetbol que lo organizó y lo organizó con puro esfuerzo, con puro empeño, con pura gestión Don Alexis Delgado y su familia en honor a su hijo Gerardo que falleció hace un tiempo atrás en un accidente, en un lamentable accidente en el sector del Agocaro y él organizó este campeonato como un compromiso que él tenía pendiente con su hijo y la familia completa se preocupó, los amigos, resultó muy bueno Decían que hubo una muy buena convocatoria también, mucha gente Y fue bien emotivo, bien emotivo porque en definitiva a todo el mundo se le vino la memoria El joven, él dejó niños también, dejó una familia Fue bastante emotivo el cierre de este campeonato Y ellos seguían con el desafío, esto lo quieren hacer durante tres años Ya para el próximo año ya tenemos compromisos también asumidos con Don Alexis, con su familia Y esperamos también contar con la participación tan importante del público, de los equipos que participaron Vino gente de Puerto Vicente, vinieron otros equipos de otros lados No, fue bastante bien organizado pero lo más importante y como él mismo lo recalcó Esto fue a puro esfuerzo, sacrificio y gestión de la familia Entonces, durante tres años más se estaría organizando esta actividad deportiva Sí, sí, se va a organizar ya, son tres años consecutivos Donde la copa queda en el equipo que ganó y el próximo año se disputa de nuevo Bien entretenida la iniciativa de ellos Hay que felicitarles públicamente porque fue muy bonita, muy emotiva E insisto, solo con gestión, solo con el compromiso de ellos Alcalde, se me viene a la mente un deportista que en estos momentos está dando mucho de qué hablar Porque es muy talentoso, perseverante también Me refiero a José Luis Pipo Rodríguez Aprovechemos de enviarle nuestras buenas energías Se vienen ahora las Olimpiadas Se viene en el Río 2016 Donde orgullosamente tenemos a uno de los nuestros ahí compitiendo Un boya equino, ¿eh? Sí, y la verdad es que hay que destacar a este muchacho destacadísimo deportista Estar hoy día en esos niveles de competición no es menor Y lo más importante a recalcar es que un coya equino Como bien tú decías, un coya equino, uno de los nuestros Estar ocupando estos sitiales y siendo el representante de la Patagonia en estos lugares Es importante relevarlo, nosotros queremos seguirlo también en las competencias Y evidentemente desde acá le enviamos las mejores vibras, las mejores energías para que le vaya muy bien Y que traiga un buen resultado Pero el solo hecho ya de estar integrando estos equipos de elite hoy día en este tipo de competición Ya con eso nosotros como coya equino debemos darnos por satisfechos porque él tiene un potencial Él hoy día está compitiendo en niveles que incluso son un poco superiores a su nivel Pero por el potencial que tiene ha sido incorporado de alguna forma para irlo fogueando Para que sea en definitiva cuando llegue al lugar que tiene que llegar o donde está hoy día Con la madurez deportiva ocupe evidentemente los primeros lugares Hoy día se está fogueando el hombre, hoy día está conociendo ya, conoce competencias internacionales Tiene mucho... Está adquiriendo la experiencia Tiene mucha experiencia en su corta carrera digamos deportiva Tiene mucha experiencia y es lo que quiere en definitiva seguramente el ciclismo Foguearlo mucho más para tener un competidor de alta categoría en representación de Chile Perfecto alcalde, bueno esta semana la comenzamos con harto trabajo En terreno nos fuimos hasta Villafrey para ver el estado de las calles Después recorrimos otros puntos de la ciudad Así es, estuvimos en Villafrey viendo el tema de las calles, las condiciones en que se encuentran Que es un requerimiento de una reunión que hubo con la Junta de Vecinos en el sector Y evidentemente nosotros teníamos que trasladarnos para ver bien y evaluar bien en terreno Que es el trabajo o como vamos a abordar el trabajo en una primera instancia Así es que eso estuvimos haciendo hoy día y también viendo algunas arterias acá en Coyhaique Que debemos de abordar como lo son la calle Antolín Silva Almeño En el sector de la población de Las Lengas que ha sido requerida Y es un compromiso también que tenemos con Don Luis con su Junta de Vecinos Así que también la fuimos a ver, estamos ya esperando que la próxima semana pudiéramos estar abordando De lleno esa arteria Vimos las que ya habíamos atendido como son Alfonso Serrano, Oriente Poniente Están bien positivas Quedaron bien, esperamos que se mantengan de esa manera Nosotros hemos hecho nuestros mejores esfuerzos para ir manteniendo de buena forma Sabemos que no son las soluciones de fondo Lo tenemos claro, son soluciones momentáneas Pero estas soluciones momentáneas también le vienen a facilitar la vida a los vecinos del sector Porque cuando están las calles en mal estado, circulan en muy malas condiciones Incluso dañan sus propios vehículos La propia locomoción colectiva le cuesta pasar por el lugar Porque evidentemente nadie quiere romper su Y sobre todo ello su herramienta de trabajo Así que de esa forma nosotros vamos colaborando con la mantención Y conservación de las vías urbanas de Coyhaique Estas mantenciones podrían ser eventualmente a partir de la próxima semana, si usted Correcto, la próxima semana estábamos viendo el calendario con la directora de horas Viendo cómo podemos operativizar de mejor forma el atender ese sector Y creemos que ya la próxima semana lo podemos hacer Se me quedaba en el tintero dentro de las actividades culinarias en las que pudo estar usted Una del mismo tipo que tenía que ver con la cazuela Una comida típica nacional, el charquicán también por cierto La cazuela ¿Dónde estuvo usted comiendo cazuela? Estuvimos compartiendo ahí en el rincón patagón con la señora María Ule Que es la propietaria del lugar y que se propuso a través de barrios comerciales El fin de semana anterior a este, hacer la cazuela más grande y más rica de Chile Y lo lograron Lo lograron Y salió en los medios de comunicación Y este fin de semana fuimos invitados también para ir y disfrutar de la cazuela Tenía cazuela de luche Tenía cazuela de vacuno y cazuela de aves ¿De luche con espinazo de cordero dice usted? Claro, por supuesto Usted que es chilote me imagino que lo dijo Esa fue mi... es que me encanta ese plato, me gusta mucho Así es que agradecerle también a la señora María, a su familia Que nos recibieron muy cariñosamente porque yo también fui con mi gente, con mi familia Porque claro, con tanta actividad uno también tiene que aprovechar estos espacios para estar con lo suyo Con las hijas, con la esposa Así es que ahí estuvimos compartiendo con la señora María, con su familia Nos atendieron muy bien La gente que estaba ahí también muy bien atendida Yo entiendo que uno de los atributos del local no es solo la rica cazuela o la rica comida que prepara Sino la muy buena atención que dan a los clientes que llegan al lugar Perfecto, alcalde Yo... dentro de lo que usted menciona compartir También es importante compartir una información Porque usted va a estar precisamente atendiendo a toda la comunidad coyayquina A partir de la próxima semana en el centro cívico Espacio que bien recordemos se destinó por parte de los vecinos integrantes del programa Quiero Mi Barrio Quienes solicitaron un espacio en donde los servicios públicos fueran al sector alto Descomprimieran un poco el centro, hacer sus trámites allá Y bueno, ahora el municipio recoge el guante y se traslada a este espacio Claro, efectivamente vamos a estar en el lugar Pero esto también tiene que ver con una propuesta de la propia gente En algún minuto alguien me dice Bueno, y dentro de todo lo que va a hacer acá ¿Usted va a venir a atender gente aquí al sector del centro cívico? No lo había pensado Así nomás se lo dijeron Claro, es que la gente conversa con mucha confianza La verdad es que hay cercanía en ese sentido Y claro, uno le queda dando vuelta al tema Lo vimos al interior del equipo Y tomamos la decisión de que no solamente el alcalde tenga un día de atención Sino que otros días puedan estar concejales atendiendo en horarios distintos Es decir, hacer lo que se hace en Bilbao 357 La oficina del alcalde cuando atiende público Se traslada arriba al centro cívico Lo mismo los concejales cuando atienden público En vez de hacerlo ahí en su oficina Se trasladan arriba y tengan un espacio Donde puedan conversar y atender público de forma directa Nosotros vamos a partir el día martes Desde las 10 más o menos hasta las 13 horas La gente tiene que llegar nomás Y ahí va a haber un orden de llegada y un orden de ingreso E iremos haciendo un corte a la medida que sepamos Hasta qué cantidad de público podemos atender Para no hacerlo esperar de gusto Y así será el día jueves siguiente Por lo tanto, están todos cordialmente invitados A que puedan ir a esta atención de público En el sector del centro cívico Que como bien señalabas tú Paula Esto es una iniciativa Me refiero al centro cívico Que nace en el programa Quiero Mi Barrio Por propuesta de los propios vecinos Con la idea de que tengamos un espacio Para descentralizar y llevar a los servicios públicos A que atiendan a la gente en ese lugar Bueno, no solamente van a ser los servicios públicos No solamente van a ser las unidades del propio municipio Sino que el alcalde y los concejales También iremos a ocupar ese espacio Para ir atendiendo a la gente ¿Cómo va a ser el sistema de atención? ¿Se deben inscribir en alguna parte? ¿Llegan? No, tienen que llegarnos para hacer un orden de llegada Y de esa forma ir atendiendo a la gente Y daremos, como les decía, un corte en algún minuto Para decirle a la persona que no espere más Porque no va a dar el tiempo Sino que queda para el siguiente día citado Esto hay que ir ordenándolo Aquí esta es la primera vez que nosotros hacemos este ejercicio Y como todo tiene Seguramente va a tener algunos errores O tendremos que ir haciendo algunas Modificaciones al diseño Pero en principio sería que lleguen Y nosotros Va a haber gente ahí que va a decir Usted le toca primero O nosotros después Y así sucesivamente La idea es que podamos conversar en ese lugar Y no exigir a los vecinos que sigan bajando Hacia el centro para poder tener La audiencia o la atención de público Con el alcalde o con los concejales Perfecto A partir de la próxima semana Martes y jueves Desde las 10 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Así es Muy bien, alcalde Esta semana también hay hartas actividades Del municipio Que son proyectos que se han ido Comprometiendo en el tiempo Y que ya hoy ven la luz Me refiero al estanque de agua Que es esta copa de agua Y también a la entrega de terreno Para la ampliación Del consultorio Víctor Domingo Silva, alcalde Sí, la copa de agua Es un proyecto muy importante Muy importante porque viene a factibilizar A las viviendas de la Chacra G Perdón, de la Chacra Cristi Ya Son 168 Son hartas viviendas Pero también factibiliza Todo lo que es el paño de la Chacra G Por eso era tan importante ese proyecto Porque sin ese proyecto No había posibilidades de factibilidad técnica Para poder pensar en construir En este lote O en este paño de la Chacra G Por lo tanto, nosotros cuando ingresamos Como administración Cuando yo ingreso como alcalde Una de las primeras reuniones que tuvimos Fue el tema de la copa de agua Fue cómo abordar esto Porque era el primer paso que había que dar Para solucionar un problema de viviendas A todo ese paño que estaba ahí disponible Fueron muchas las gestiones Fue bien complejo Conseguimos los recursos Hicimos la licitación Y ya este viernes estamos haciendo la entrega de terreno A las 2 de la tarde más o menos Donde vamos a invitar a los dirigentes De los comités Pero también los comités Que están mirando Chacra G Van a poder tener la certeza De que con esa copa de agua Se factibiliza su terreno Por lo tanto, hoy día Va a ser un beneficio mucho más amplio Y que tiene la importancia De poder pensar En que vamos a materializar Las viviendas de los vecinos De la gente que ha estado por años esperando Gente que incluso tiene el subsidio aprobado Pero no tiene ni terreno Ni casa Ni nada Exacto Sí Muy bien Y con respecto a la ampliación del consultorio Víctor Domingo Silva Esto también es anhelado Es un consultorio Muy pero muy requerido por la comunidad Atochamientos varios Ese fue un compromiso Que nosotros también asumimos Con el Consejo Municipal Con las autoridades del sector salud Y efectivamente Ese es un proyecto Freel De ochenta y tantos millones de pesos Que es muy fácil O rápido de ejecutar Y ya también vamos a estar Entregando Entregando obras Para que se comiencen a ejecutar Esta sala Que se va a sumar Al consultorio Y de esa manera También un poco Descomprimir Va a descomprimir un poco La atención Así es que estamos también En ese aspecto Cumpliendo con un compromiso Que adquirimos Como Consejo Municipal Con el sector salud Para poder materializar Este pequeño mejoramiento Que se hace Y que también es muy importante Para los usuarios Del consultorio Hablábamos hace un Un minuto atrás Sobre este espacio Que es el centro cívico Donde va a haber Atención a público Y donde también está La farmacia popular Alcalde Hay que aclarar Algunos puntos Respecto del acceso A la farmacia popular Si Hay algunos mitos Algunas cosas Que se están instalando Y que no son No son así Esta farmacia popular Viene a atender A todos los coyequinos A todos Sin distinción Absolutamente a todos Sin ningún tipo De distinción Ninguno Solo hay que cumplir Requisitos de Vivir en Coyeque Y eso como se acredita Con el registro social De hogares O la antigua Ficha de protección social La gente pregunta Bueno y si yo no tengo Ficha de protección Bueno irá un profesional Nuestro A acreditar la residencia A acreditar que es Que vive en Coyeque Y eso se hace A través de un documento Nuestro interno La segunda obligación O el segundo requisito Es tener Una enfermedad crónica Permanente Y finalmente Tener una receta Que indique El tipo de medicamento De la dosis Respecto a esa enfermedad Crónica permanente Una receta No de mayor antigüedad De seis meses Que ahí va a venir Indicado Todos los datos Técnicos Y dosis Que tienen que tener Los beneficiarios Y con eso Nosotros Intermediamos El medicamento Hay un testimonio Muy fuerte Que el de don Juvenal Que Que él hablaba De cuánto le cuesta Su Nuestro vecino Y de la población Quintaburgo Su medicamento En forma mensual Más de doscientos mil pesos Más de doscientos mil Hicieron la cotización Hicieron el ejercicio A través de la farmacia Popular Y hoy día Le costaría Más o menos Cuarenta mil pesos Harta la diferencia Hay una diferencia Sustancial Y eso Y eso es Ese es el objetivo Que establece Esta farmacia Con ese sentido La crea El alcalde Jadwe En En Recoleta Y que le ha dado Muchos beneficios Con esa misma lógica Nosotros estamos trabajando Acá en Coyhaique Insisto Sin distingo De ningún tipo Con los Coyhaiquinos Solo los Solo los requisitos Que acabamos de nombrar Esto no está apuntado Ni a adultos Mayores Exclusivamente Ni a menores de edad Exclusivamente No Esto está Disponible Y abierto Para todos los Coyhaiquinos Para todos los vecinos De la comuna de Coyhaique Puedan acceder Sin ningún inconveniente Perfecto Se nos queda Rápidamente Antes de partir El día del niño Un día muy especial Por supuesto Esperado Por los regalones Del hogar Y el municipio También piensa en ellos Pues Si Este sábado 6 Una obra musical Las aventuras Del rey Simba Así es El rey león El rey león En definitiva Si Y esta es una obra Que está pensada En los niños Y en la familia Esta es Absolutamente Gratuita Las entradas Se retiran En la oficina De partes Del municipio De Coyhaique Solo retiran Las entradas No hay Ni un costo De por medio Ni uno Por lo tanto La gente que quiere ir Los niños que quieren ir Van a la oficina De partes Y retiran Y retiran Sus entradas Un espectáculo Que comienza A las 19 horas Del día sábado 6 En el gimnasio regional Nos vemos La obligación De hacerlo En recintos cerrados Por el tipo De espectáculo También Claro Y están Cordinamente invitados Todos los vecinos Que quieran asistir Una obra maravillosa Un rato Agradable Para toda la familia Pero sobre todo Pensando En nuestros pequeños En nuestros niños De la comuna De Coyhaique Bien, pues se nos va Ya el tiempo Rápidamente De este programa Somos vecinos Que hemos preparado Para usted Como ha podido Escuchar acá El alcalde Sonar todas las actividades Se va Está pero acotada Su agenda Aún así Va a estar trasladándose Por distintas calles De Coyhaique Sí, sí, no No, sí Bueno, siempre Mis tiempos Son bastante acotados Y uno Participa De una actividad Tiene que desaparecer En corto rato Porque tiene otra En otro lado Eso nos pasó Nos ha pasado Estos últimos días Pero Pero siempre Queriendo estar presente En todo Porque ese es el rol Que uno debe cumplir Y para eso También la ciudadanía Le da la confianza Así es que Sí, vamos a tener Tiempos bien acotados Pero contentos De poder Entregar este tipo Sobre todo La entretención Que viene el sábado Para los niños Siempre tenemos Acá en Coyhaique La posibilidad De acceder A este tipo De espectáculos Así es Bueno, completamente Gratuito El gimnasio Va a estar Calefaccionado Rico ahí Para que usted Vaya con sus hijos Del más grande Al más chico Si no tiene hijos No importa Porque es una actividad Simplemente para disfrutarles Si a usted le gusta La música Y le gustan Los musicales De películas Tan importantes Como El Rey León Vaya entonces ¿Cierto? Sí Yo quiero hacer Una salvedad Se me quedaba algo En el tintero Que fue el día sábado Dentro de todas las cosas Dentro de todas sus actividades Fuimos a la Corporación Cultural Porque hicimos una asamblea Con la gente Del mundo de la cultura Así que se eligieron Dos nuevos directores Por parte de los representantes De los artistas Qué bueno Se renueva un poco El directorio Y día queda Mirko Stanovic Y Cario Zúñiga Que van a venir A colaborar A este directorio Y vamos también A trabajar Vamos a ir mejorando Algunas cosas Que estamos Al debe todavía Pero quiero también Señalar que Fue una reunión Muy amena Muy agradable Donde conversamos De manera muy franca Con ellos Y hoy día Ya tenemos también Una renovación De directorio Quiero agradecerle También a los directores Que ya no Van a estar con nosotros Agradecerle Su compromiso Y su entrega Y vamos a seguir trabajando Para tener Una corporación cultural Esperamos Más cercana Sabemos que Ahí se hizo Harta crítica O autocrítica Pero es importante Esta conversación Franca Que sostuvimos Es importante también Mirar hacia adelante Cómo avanzamos Más que quedarse En lo otro Mirar cómo vamos a avanzar Y eso fue un poco El ejercicio Que hicimos el día sábado También En la corporación cultural Bien pues Se nos va ahora sí El programa Somos vecinos Con hartas actividades Como usted Ha podido Testimoniar En esta ocasión Nos encontramos En una próxima edición A la espera Que usted Como siempre Nos acompañe A través De canal Santa María Alcalde Nos encontramos Próximamente En problema Nos vemos Nos encontramos En nuestro programa Habitual Y la verdad Es que Esperamos En el centro cívico También Que vayan los vecinos A conversar A tener esta Esta atención De público Con nosotros Hasta pronto Entonces Gracias